Viajeros han empezado las lluvias y esta es una gran temporada para visitar estos lugares llenos de naturaleza. ¡Bienvenidos al Miscuate! Antes de iniciar esta aventura te cuento que la intención de este vídeo es explicarte con exactitud cómo poder llegar hasta la cascada, ya que mucha gente suele no dar porque el sitio no tiene señalización. Primeramente deberás acceder a la comunidad del Miscuate. En el camino lo siguiente que encontrarás es un puente. Cursándolo toparás con una pared y deberás tomar camino a tu derecha. Una vez avanzando unos metros, encontrarás un cruce de río. Pasándolo, deberás avanzar un trayecto más hasta encontrar un vado donde también cruza el río. Pasando este vado, lo único que resta es avanzar un tramo más. Pon mucha atención en el camino, ya que no está señalado. Pero para que te des una idea y te ubiques, deberás encontrar esta brecha que aparece en las imágenes. La tomas y sin error te llevará un portón y un camino cerrado que a continuación te muestro para que sepas cómo poder llegar hasta la brecha que te llevará rumbo a la cascada. Miren, vamos iniciando ahorita el ascenso. Son las 9.10. Vamos a ver qué tanto tardamos en subir. Les repito, poder agarrar esta brecha que es la primera que tomas para empezar a subir. Es muy fácil. Llegas a este portón que ya es propiedad privada hacia el otro lado, o sea, hasta donde topas. Y vas a brincar el falsete que se encuentra en esa zona. Y vas a ver una casita como una cabañita en construcción, pero ya deteriorada. Y la vas a rodear. Te vas a pegar al falsete a tu lado izquierdo. Y toda esta brechita te va a traer hasta acá. Y todo este camino te va a llevar hacia la cascada cuesta arriba. ¡Cáigase señora, por favor! No, la otra vez nos fuimos por allá. Agárrame la mochila, por favor, alguien. Alguien haga algo. Alguien haga algo. Que no, quiero azotar y ese hombre grabando. ¡Señor, se están metiendo a propiedad privada! ¡Qué guayas de supe! Ya me quedé aquí. Sí, a ver, inténtalo. Por aquí sí cabes, por aquí sí cabes. ¿Cómo no van a caber, Ira? Mira, 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 mira. Ahí está. No, May, pero tú estás más flaco que yo. May, pero tú eres una plumita y... Sí caben. Háganse como las ratitas que... Aplaza, se va, se va, se va. Ahí está, Ira. Bien hecho. Miren, aquí atrás está la casita. Y este es el caminito que tienen que seguir pegado. Al falsete. Y ámonos. No tiene mucha ciencia, sin embargo, sí tienes que poner cuidado. Porque al parecer cuando llegas, pues ves como todo el monte. Y no visualizas que hay una brechita que está pegada al falsete. Entonces recuerda esa brechita. Es la que te va a sacar directamente a esta que venimos recorriendo. Y la que te lleva, sin ningún error, hasta la cascada. Miren, allá venimos del falsete que acabamos de cruzar. Aquí está la casita que les comento. Y si volteas hacia acá, parece que no hay como hacia dónde ir. Pero tienen que pegarse hacia el lado izquierdo, hacia allá. Y por allá, en aquella orillita, ahí, por ahí, está el caminito que los lleva directamente hacia la cascada. Y si, 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 si. esta vez decidimos subir hacia la cascada por la parte del río y sí o sí te vas a mojar para poder llegar hasta allá así que si quieren también tomar esta ruta en el vídeo anterior lo que hicimos fue rodear y ya de bajada pues si no tenemos fue el río pero esta vez quisimos iniciar desde aquí y pues tienes que mojarte y vamos a continuar y llegar hasta la cascada pásale adentro jesús la señora No, 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 no. Vengan. El lugar, como puedes observar, es muy natural. Seamos responsables con el ambiente y evitemos dejar basura. Respeta las especies de animales que puedas encontrar y recorre caminos ya trazados para no generar impactos negativos. Al sitio puedes acceder con tu mascota sin problema. Si lo haces, toma todas las precauciones para que estos tampoco alteren el ecosistema del lugar. ¡Suscríbete al canal! Después del recorrido, escalando y recorriendo diferentes pozas, llegarás a la cascada principal. Oigan, hay partes más empinadas y más complicaditas, nada más pues tengan cuidado de donde agarren para que no saben andar al paladar y puedan subir. O si vienen con alguien, pues que les apoyen. Yo venía con alguien, pero ya se fueron. Así que me toca subir solo. Lo hicimos. Hasta acá. ¡Suscríbete al canal! 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 Y viajeros, después de gozar y bañarnos un rato, llegó el momento de descender. Pero antes, decidimos hacer una serie de clavantes. Vamos ahorita a aventarnos de una de las cascadas que se forman en el trayecto de este recorrido. Está un poco alta, la mejor en la cámara no se ve, pero sí se siente la granila cuando vas cayendo. Posiblemente lo logren notar en mi cara, así que no me juzguen y vamos allá, a aventarnos. ¡Ay, cabrón! Miren, te tienes que parar aquí en la mera orillita para aventarte hacia el vacío que está hacia allá. A ver si no se nos salta la cámara. ¡Ahí va! ¡Una, dos! ¡Adiós! ¡Vámonos pues! ¡Una, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! este bonito lugar, miren nada más que belleza, todo natural alrededor, nos tocó suerte porque vinimos en domingo, sin embargo no había mucha gente, quizás es porque como les comentaba van empezando apenas las temporadas de lluvias y la gente sabe que tiene que pues llover bastantito para que la cascada se llene un poquito más de agua, sin embargo como pueden observar hay diferentes pozos donde se junta el agua, nos pudimos bañar y disfrutar muy a gusto del espacio y pues más porque estábamos prácticamente solos, cuando llegamos solamente había otras cuatro personas que venían atrás de nosotros, ya ahorita está llegando un poquito más de gente pero sin embargo a pesar de ser domingo no son muchas las personas que han llegado y pues aquí está nuevamente un vídeo más de este espacio natural para que ahora sí espero que no queden dudas de cómo llegar hasta aquí, hasta la cascada del miscuate y pues este era el objetivo de este vídeo, ya habíamos grabado uno aquí pero pues era que pudieran saber cómo llegar con exactitud y espero haberme explicado y darles esta información para que si piensas venir en estos días pues sepas cómo llegar. grabame, acá estoy, al revés ahí pero déjame ahí en la camarita, déjame, me ves? sí sígueme la santi cam sígueme, sígueme ¡Ey! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Ahí venme en la pantallita! ¡Ahí venme en la pantallita! ¿Me ves? ¡Sí! ¡Ahora pues sígueme! ¡Sígueme! ¡Ey! ¡Pero venme ahí en la cámara! ¡Sígueme! ¡Ey! ¡Se paró! ¡No! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Tú ahí venme! ¿Me ves? ¡Sí! Ahora pues vente, sígueme ¡Sígueme! ¡Vamos a enseñar la cascada! ¡Torle! ¡Ey! ¡Pero acá! ¡Jajajajaja!